Hola, hola que tal amigos, bendiciones, regresamos aquí nuevamente con los videos, esperamos en Dios que ustedes se encuentren muy bien y bendecidos, aquí me encuentro con Catalina. Así es amigos, aquí como dice Nelson de nuevo, con otro video, no sé que le estaría pasando a Nelson que no estaba subiendo videos, pero aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Así es y pues, antes de empezar como por decirlo así, lo que es, lo que se va a tratar del video, vamos a preguntarle a Catalina ahí, cómo pasó las fiestas navideñas, porque pues, no sabemos cómo la pasó ella, tal vez a algunos de ustedes les interesa saber cómo la pasó ella, nosotros les dijimos que nos enfermamos y la pasamos enfermos de la gripe o no sé. Sí, bueno pues, a una vez me la pasé triste, ¿verdad? porque, la verdad, el año pasado mi mamá estuvo con nosotros, estuvo conviviendo, que sea un tamalito, pero estuvo con nosotros, en cambio para el año nuevo no estuvo, o sea, no estuvo al cien, sino que ella estuvo tirada a la cama con fiebre y frío, o sea, esa enfermedad que ha estado pegando siempre, ¿verdad? Entonces, ahí me la pasé cuidándola a ella, más que todo, porque sí, estuvo, estaba bien mala, pero hoy, gracias a Dios, sí, ya ella está mejor. Ajá, ¿sabe por qué empezó como que a atacar en esas fechas esa enfermedad? Sí, porque a mí me empezó, pero por el 26, y el 29 se me quitó, ya estaba mejor, entonces, sí, pero le agarró a mi mamá. Ajá, ¿cómo que se pasó? Y para el 31 no hicimos tamales, porque ya no tenía ánimo yo de hacer nada, pues, ya al ver a mi mamá así, tirada a la cama, dijo, ya no, no me dieron ganas de hacer nada, o sea, entonces sí. Sí, cabal, igual acá tenemos esos tamales del 31. Que bueno, ya saben ustedes, solo 24 hicimos, ya saben ahí cómo la pasó Catarina, entonces a los que venimos va. Queremos compartirles con ustedes algunas palabras chapinas y expresiones chapinas, como que dándoles su significado, tratando de que ustedes también entiendan en otros países, ¿verdad? Porque muchas veces, tal vez han visto en nuestros videos que hemos dicho alguna palabra chapina y ustedes se preguntarán, ¿pero qué quiso decir o qué significará eso? Porque siempre en cada país, aunque se hable en castellano o en español, siempre tienen como diferentes expresiones, ¿verdad? Las palabras. Las palabras. Porque hay palabritas que uno no entiende, ¿va? Entonces, pues, a ver si Catalina tiene una en mente o... yo que tengo un listado de seis, apenas tres palabras, porque palabras hay bastantes, ¿va? Sí, claro. Pero en el momento cuando uno está como que grabando de ese tema, como que no se le venden las palabras, ¿va? Ajá, acá va. No, pues, por ejemplo, mira, pues, aquí lo que se oye más a veces uno por decirle patojos a los niños, no se le dice así, sino que vos, güiro, vení. Ajá, tal vez. Eso, entonces, es una palabra chapina por decirlo así, ¿va? Porque aquí casi solo güiro le decimos a los niños, ¿va? Ajá. No le decimos ni patojos ni niños, no que vos, güiro, y ya, ya saben. Ajá, güiro, ajá. También, ¿cómo es la palabra? Bichos. No, bichos o también zapote, ¿cómo es? Ajá, zapote. Cipote, creo. Cipote. 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 Ajá, y también, güiro también aquí es que se reconoce también a un instrumento que hace, ¿va? Ajá. Ajá. Y también, pues, yo les voy a decir algunas palabras, ¿va? Por ejemplo, cuando alguien, pues, le pasa algo, y así, y uno no, por decirle, como que le dice así como que muy, muy fuerte esa palabra, como que no seas atarantado, oso, no seas, por decirle así, no seas loco, no seas tonto, va, pero atarantado como se escucha como que un poco fuerte, va. Sí. Yo no traigo los chapines, le decimos esa palabra de atarantado. Atarantado, o sea, aguambado. Ajá, también aguambado. Esa otra palabra chapina, va. Ajá, que aguambado y todo eso. Y nosotros acá, pues, allá en México, a las chamarras le dicen a las chumpas y los etc, va, y aquí, pues, le decimos a una sábana, va. Ajá. 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 O sea, que no sea metido, que no se meta en las cosas que no lo están llamando, algo así, ¿verdad? Sí, porque se ocupan las dos palabras, ese, chute o metiche. Ajá, metiche también. Metiche, ajá, esa palabra. Que es metido o que va y no lo están llamando, ¿verdad? Ah, ¿verdad? O también le dicen, ¿y a vos quién te tiró el hueso o por qué estás aquí, algo así, ¿verdad? Sí. Y acá cuando uno, por ejemplo, tiene traida, que traida es novia. O también le dicen, que hay una palabra que también se usa acá, que le dicen huisa también, ¿verdad? Pero es como que un poco una palabra muy, ¿cómo le dijera yo? Como que no se escucha bien esa palabra huisa. No, casi no lo escucha. Traida o, ya, vas a ir a ver a la, a qué más. Huisa. Huisa. Ah. Bueno, que si Nelson dice, ah, yo tengo mi huisa por allá, entonces, significa que tiene su, su cachpiana, ¿verdad? Ah, cachpiana también, y otra palabra que es cachpiana. Ahí van muchas, muchas palabras ya que ustedes pueden ir como que anotando y incluyéndose las, en las, en las palabras chapinas, ¿verdad? Y yo, y otra palabra que, que me diga Catalina. Como decía, no se viene en la mente ya después cuando, cuando no estamos en frente de cámara. Ah, coperacha, güey. ¿Y vos qué entiendes que es coperacha? Coperacha es, es cuando uno no ajusta para algo que uno quiere comprar. Ajá, y le dice, mira vos Catalina, por ejemplo, vamos a comprar un jumbo, por ejemplo, mira Catalina, le hagamos coperacha para comprar un jumbo, yo pongo, eh, diez y vos pones el resto, no sé cómo, vamos así. Y otra de que cuando uno va a tomar, por ejemplo, algún jumbo, golosina, no se le dice, mira, mucha más de jumbo, sino que mucha, ya es hora de la chamorra. Ajá, vamos a chamorrear, chamorrear, que ya, como que es refaccionar. Es una refacción que uno le llama sieva, pero aquí, mucha, ya es hora de chamorrear. Incluso también, es también como que muy interesante que también en cada aldea, sea del país, tienen también diferentes palabras para decir. Sí, ¿por qué? Porque viene uno de, de, de la ciudad capital, por ejemplo, que ha nacido allá y que nunca ha sido de aldea, y le, y le dice la palabra chamorrear, él no va a entender qué es chamorrear. Porque yo ya, ya, ya experimenté eso, pues, que no entendía en algunos que era la palabra chamorrear, ¿no? Porque es, cada, también cada, como que aldea tiene sus, sus diferentes palabras, ¿no? Sí. Ajá. Y creo que dijimos la, ah, y también que la palabra común que chilero, va, que es, que está bien, que está perfecto, también calidad, que hicimos, o cabal, también. Se dice, se dice chingón, también. Ajá, también hicimos aquí que está como que chingón, pero se veía como que un poco más, como decirle, más, más, más gruesa la palabra, por decirlo así. Y le quisimos hacer así este video para que también ustedes como que se entretengan, y tal vez se hayan regido con algunas de esas palabras que le dijimos, va. Ahí digan en los comentarios qué palabra les pareció más extraña, y si ustedes saben de más palabras, también comenten para saber, va. Sí, para que nosotros sepan. O si ustedes son de otras, de otras partes, también pueden dejar en los comentarios cómo se dicen las palabras que nosotros dijimos, va acá en este video. Porque no son, no son bastantes, pero sí fueron algunas palabras chapinas que se trató, se trató de decir. Y pues sí, esperamos en Dios que nos sigan ahí viendo y apoyando siempre en los videos, que ahí pues vamos a seguir primeramente Dios con los videos. Vamos a tratar de hacer otras cosas, por ejemplo, no sé, tal vez retos o convivios o ya sea recetas o algo, va, o juegos, o no sé, va. Y también, pues, primeramente Dios estaremos retomando, pues, vamos a seguir haciendo transmisiones todos los días. Ojalá que Catalina pueda acompañarnos en la mayoría de días, o cuando ella pueda, va, si tiene tiempo, porque entre veces, así como ella que es ama de casa, como que no le queda tiempo, ¿no? Y como vendemos tortillas también. Ajá, sí, es cierto. Nos atrasamos un poco, pero voy a hacer lo posible de estar aquí acompañándote, ¿no? Para que no te sientas triste. Acompañándonos porque ya va a estar, ¿qué? Mi hermana, mi mamá, o a ver, o muchos tres con mi hermana, va, a ver qué pasa. Y, pues, ahí venganos para todos y nos vemos en este video y hasta la próxima. Dios.